de que el principal problema de México era la corrupción. Y sí, continúa habiendo corrupción, pero ya no es lo mismo. Antes el gobierno estaba orientado por entero, por completo al saqueo de la corrupción. Decía Tolstoy que un Estado que no procura el bienestar del pueblo no es más que una banda de malhechores. Y así estábamos, porque siguen habiendo estas injusticias. Pero ya la corrupción es delito grave, que no lo era, ya no se condonan impuestos. Estamos hablando de 200, 300 mil millones al año de condonación de impuestos. Los de arriba no pagaban impuestos, me canso de decirlo, porque más puedo probarlo. Las grandes empresas, los bancos no pagaban impuestos. Así, como podemos morir, por favor. Ya Flores... Los bancos no pagaban impuestos o los bancos no pagaban impuestos. Being the desapare dt. Los bancos no han dormido. Lo penal scrapbooko los bancos. Gracias.